Me Quieres Cambiar Tú no vas a juzgar Esa forma de amar Nos puede matar Los dos en igual Mismas caras que atrás Yo conozco un lugar Donde no hay que llorar Me Quieres Cambiar Sopras que no ves El papel de ayer no puede ser todo como lo crees No lo quieres ver, esto va a caer No puedes soltarlo esta vez Lo siento ya, es lo que hay Espero ya, en donde estás Suelo, en el tiempo se al volverme Suelo, en el tiempo En torres esta vez Quisiera cumplir mis ojos Suelo, en el tiempo Es lo que hay Suelo, en el tiempo Espero ya, en donde estás Suelo, en el tiempo Es lo que hay Suelo, en el tiempo Suelo, en el tiempo Tuelo, en el tiempo Suelo, en el tiempo Gracias por ver el video.